Lili y Windows 95 Lili y Windows 95 van Bailando como locos tras del sol Iba ir a decirte pero no Venía a bailar antes Lili y Windows 95 van Bailando como locos tras del sol Iba ir a decirte pero no Venía a bailar antes Debo decir no me hizo mal Cruzar el puente Sabes Sabes Lili y Windows 95 van Danzando como locos tras del sol Iba ir a decirte pero no Venía a bailar Debo decir no me hizo mal No cruzar el puente Sabes 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 Lili y Windows 95 van Debo decirte pero no me hizo mal Sabes Lili y Windows 95 van Debo decirte pero no me hizo mal Tus mal Cuatro Osmo